En la Ciudad de México, tome sus precauciones, protección civil alerta por índices extremadamente altos de radiación ultravioleta. Ante esta situación, recomendaron utilizar lentes con protección UV y gorra. También sugirieron usar bloqueador y no exponerse por tiempo prolongado al sol. Indicaron que es importantísimo proteger a los niños y a los adultos mayores.